Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Esta frase de Harold Macmillan se ajusta como un guante a Royal Enfield, ya que pocas marcas miran tanto a su pasado para impulsar su negocio. La marca India echa esta vez la mirada atrás y recupera la esencia de su Meteor Minor del 52 para estrenar su nuevo propulsor sobre esta Meteor 350. Este es un monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos que llegará en un futuro a sus modelos Classic y que entrega algo más de 20 caballos de potencia de manera suave y con escasa vibración. A esta suavidad contribuye sin duda el eje de equilibrado y también su anclaje al nuevo chasis, desarrollado nuevamente por Harris Performance, responsable de los esqueletos de la Royal desde que la comprara la marca India. El cuadro es una combinación digital y analógica con un elegante toque retro en el velocímetro al que se suman los interruptores de las piñas, que tienen un claro guiño vintage pero también su lado 3.0 al contar con un puerto USB en la parte inferior de la unidad derecha. Junto a este cuadro una pequeña pero eficaz pantalla TFT informa al piloto giro a giro del camino a seguir gracias a un sistema de navegación TBT sincronizado a través del navegador de Google Maps del teléfono del piloto tras conectarse este vía bluetooth. En marcha con su diseño centrado en una postura relajada de conducción con un asiento a 765 milímetros de altura y con una adorable sencillez de líneas, la Meteor 350 suma su granito de arena al renacer del custom de acceso con este propulsor que tiene una relación de marchas muy clásica y con una última quinta realmente larga. Esta que ve es la versión supernova que con su pintura bitono parte de los 4.345 euros y que tiene dos hermanas la Stellar y la Fireball, esta última la de acceso al modelo y que arranca desde tan solo 4.095 euros. Sí, ha escuchado bien. Con ellas llegan hasta 37 accesorios para personalizarla como los que monta esta unidad que ve. La pantalla, las defensas, los espejos, el respaldo o la curiosa maleta rígida. Esta Meteor 350 sigue la senda abierta por Royal Enfield con las Interceptor y la Continental GT. Una moto pensada por y para Europa con un generoso nivel de acabados para su precio que se venderá muy bien en India y no al revés como antaño. Tras un maravilloso día de ruta y desde las carreteras de montaña de la Sierra Madrileña, Florian Reyes. ¡Gracias por ver el video!